Hoy, en Farmacios.com, presentamos el colágeno con magnesio de Ana María La Justicia, un complemento alimenticio a base de colágeno y magnesio, ideal para facilitar el aporte de magnesio necesario para favorecer el correcto funcionamiento de nuestras articulaciones, cabello y uñas. El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, esto hace que esta proteína sea fundamental para conseguir un desempeño satisfactorio al cabo del día, ya que actúa de forma directa en la constitución de huesos, cartílagos y tendones. Todo el tejido de nuestras articulaciones, las cuales nos permiten realizar movimientos, está conformado por colágeno, por lo que el colágeno de Ana María La Justicia nos ayuda a regenerar el desgaste y el envejecimiento de articulaciones, huesos y piel. Este complemento es ideal para mejorar el rendimiento de deportistas que tienen especial desgaste articular, personas mayores con una fragilidad en los huesos provocada por la edad o en personas que quieren prevenir el envejecimiento prematuro del sistema óseo. Aportan casi un 50% de la cantidad recomendada de colágeno, sumándole el plus de magnesio, que ayuda a la formación de proteína en nuestro organismo. Este complemento está compuesto de colágeno hidrolizado, carbonato de magnesio, antiaglomerantes como el talco y las sales magnésicas de ácidos grasos e hidróxido de magnesio. Algunos de los beneficios que nos aporta son contribuye al correcto funcionamiento de los músculos, combate la aparición de arrugas en la piel, fortalece el cabello y las uñas dándole fuerza y luminosidad, reduce el cansancio y la fatiga ayudando al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, así como a la síntesis normal de proteínas. Dichas proteínas sirven para conseguir un aumento de la masa muscular, mientras mantienen los huesos en condiciones normales. Se recomienda tomar entre 6 y 9 comprimidos al día, divididos entre desayuno al inicio del día y la cena. Para su mejor absorción, se recomienda tomar estos comprimidos junto con alimentos ricos en vitamina C. Es un complemento apto para celíacos. Está indicado para la artrosis, osteoporosis, caída del cabello, uñas frágiles, rotura de vasos sanguíneos, deterioro de la piel, etc. Este complemento no sustituye a una dieta sana y equilibrada, así como no debe superar la dosis diaria recomendada. No he recomendado a personas alérgicas a alguno de sus componentes, para evitar cualquier tipo de reacción. Puedes encontrar este colágeno en formato de 450, 180 y 75 comprimidos y manténlo alejado del alcance de los niños y en un lugar fresco y seco. Y recuerda, si quieres comprar el colágeno con magnesio de Ana María La Justicia, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.